hola hola como están a todos mis amigos de youtube como están un gusto saludarlos bienvenidos a este mi canal el canal de gomelo vera y hoy le vamos a traer lo que es un lebranche el lebranche lo vamos a filetear para que ustedes vean cómo se filetean y cómo se pique a un poste bueno amigos espero que les guste el vídeo bueno amigos como ven tenemos aquí dos lebranche uno lo vamos a filetear y el otro lo vamos a aplicar en poste vamos a filetearlo yo siempre los fileteo y los fileteo siempre por aquí suavecito por todo lo que es la línea de la columna todo el espinazo del pescado me voy pegadito siempre por aquí siempre 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 pegadito como ustedes ven aquí también por este lado meto el cuchillo y como ustedes ven la carne es suave 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 la de lebranche voy por aquí suave mi amigo miren eso una belleza totalmente este lebranche miren eso es muy fácil sacarle lo que es la espina lo corto aquí lo corto aquí como ustedes ven o lo corto por aquí ustedes deciden por donde lo cortan yo voy a decir cortarlo por aquí con el cuchillo miren eso un filete de lebranche hermoso miren esto no es un filete de lebranche totalmente hermoso colócalo aquí y vamos a sacar el segundo, vamos a buscar otro cuchillo yo tengo este cuchillo que lo voy a utilizar ahorita voy a dejarlo aquí, ahora si vamos a sacarle del otro lado, yo voy a comenzar por este lado, ustedes comienzan por donde ustedes les sea más práctico, voy a comenzar por aquí, por este lado, como vean, siempre pegado al hueso, siempre pegado a lo que es este hueso cuando ustedes van a hacer el hueso del pescado, miren eso es, una belleza totalmente, ya yo tenía estos lebranches ya previamente limpios y lo que hice fue, ya comenzar a deshuesar, ya piqué el huesito ese, voy por este lado, lo pico por donde dije y lo saco aquí, la carne es súper suave, no tenemos que ponerle mucha fuerza, porque la carne de lebranche es suave, 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 ahora tenemos este espinacito y esto lo vamos a reservar para hacer una sopa o un caldo para lo que ustedes vean, de lebranche, un caldito bien bacano o calidad como dicen aquí en Barranquilla bueno, ahora vamos a proceder a lo que es cortar este en posta, si ustedes quieren cortarlo así, totalmente recto, perfecto, si lo cortan así de lado, totalmente perfecto también, yo lo voy a cortar digamos de ladito así, en porciones de dos dedos y ya les había explicado a ustedes como es, yo solamente hago con los dedos de marco, con los dos dedos marco, retiro lo que es la parte de arriba de la cabeza, lo retiro fácil con la mano, me ayudo con el cuchillo y voy a proceder lo que es a picarlo en dos, picarlo en posta arriba un golpe suave, un golpe seco suave aquí, otro golpe seco suave aquí y otro aquí como ustedes ven, lo que hice fue colocarle un poquito de fuerza aquí, darle un golpecito con la mano y ya sale totalmente bien, miren, miren, una belleza bueno amigos de youtube, si les gustó este vídeo que les traje sobre lo que es como filetear un lebranche y como cortarlo en posta no se olviden de suscribirse a mi canal, activen la campanita de las notificaciones y compartan mi vídeo, hasta luego